hola hola amigos aquí vamos a hacer una una pintura más vamos a mostrar cómo pintamos con los dedos vamos a mostrar cómo pintamos con los dedos vamos a mostrar cómo pintamos con los dedos llamamos la técnica la técnica bueno vamos a pintar sobre azulejo de una superficie de 20 x 15 centímetros ok vamos a poner un poco de aceite de linaza que para que resbale bien se difumine se difumine bien empezar con un blanco de titanio estamos estamos pintando en colores al óleo ok vamos a hacer vamos a hacer una pintura sobre 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 la laguna ni chute aquí en cancún quintana roo méxico aquí en cancún el otro día fui con mi familia y pues estuvimos tomando varias fotos y me gustaron los atardos me gustó los diferentes colores que hubo en en el cielo fue un atardecer aproximadamente como a las seis y media de la tarde seis y media siete bueno estamos trabajando en colores al óleo un poquito de magenta ok aquí estamos respetando las normas de nuestro gobierno quedándonos en casa trabajando desde nuestro taller desde nuestra home home office bueno por todo esto de la de la pandemia mundial del coronavirus con coronavirus y bueno hay que aprovechar a hacer producción a pintar podemos trabajar desde en casa hacer algo productivo y bueno y bueno nos estamos viendo del atardecer ok 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 vamos a hacer un pincón a sunset un pincón a sunset ok Ok. un poco de violeta, magenta ok vamos a hacer aquí está bajando el sol ok muy bien vamos a poner esta laguna bueno, las fotos que tomamos fueron desde la plaza a la isla entonces aquí al lado había un poco de como estábamos en un muelle entonces no es una laguna vamos a poner un poco de violeta ok ok vamos a pintar en oil paints es va a ser una laguna por la plaza plaza la isla ok 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 ahí puedes ver un marido marido como 7 o'clock 6.30 ok beautiful colors in the sky ok estas pinturas son muy fáciles de transportar entonces pues es una buena es un buen souvenir un bonito recuerdo bueno aquí le ponemos azul prusia seguimos trabajando en nuestros colores nuestras pinturas al óleo this is like ultramarine blue ok azul ceruleo azul turquesa un poquito un poco de verde para la laguna 9 ok 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 vamos a poner los colores los colores los colores del reflejo del atardecer ok 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 Ok. Suavecito. 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 Ok. 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 Aquí vamos a poner como unos arbustos. Esto es como unas casas. Es complejo como unas villas. Creo que ahí tiene su casa Roberto Palazuelos por ahí. El diamante negro. Ok. 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 Ok, ahora, now, vamos a hacer el muelle de donde estábamos viendo ese bonito atardecer, salvo unas tablas. Entonces, con café, ok, 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 ok vamos a hacer las maderas ok, vamos a empezar de enmedio ok amarillo ocre yellow ocre ok ok no estamos haciendo el muelle aquí lo estamos basando desde mi ipad que tomé tomamos algunas fotos aquí admirando la naturaleza creo que en estos tiempos es lo una de las cosas que debemos admirar más y de valorar más la naturaleza poco a poco no la estamos acabando así que tenemos que valorarla más tenemos que valorarla más Nature Nature ok vamos que valorar más esto nos sirve nos sirve como 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 una lección de vida para valorar todo lo bonito no exactamente todo lo material que obviamente si es necesario en la vida pero hay que valorarlo ok de ahí vamos a poner los troncos bueno bueno aquí vamos a poner el muelle de hecho va así y y Gracias por ver el video. Y este es un pequeño souvenir, una pequeña pintura, no va a estar muy detallada, pero nos sirve... A todos los que les guste la pintura, pues, podemos tomar como una pequeña obrita de arte. A todos los que nos gusta la pintura al óleo. O simplemente nos gusta la naturaleza. Bueno, los atardeceres. Bueno, aquí es donde estos son los palos que se enganchan las... ¿Verdad cómo se llaman las lanchas que se estacionan? Bien. 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 Y aquí te das reflejo. Bien. Bien. Vamos a poner a lo lejos un poco de casitas, nomás un toquecito, de algunas casitas, bueno residencias, de algunas residencias que están allá. Vamos a poner a lo lejos, vamos a poner a lo lejos, vamos a poner a lo lejos. Vamos a poner a lo lejos. Vamos a ver cómo están ahí las villas, las casas, muy bonitas. Vamos a poner a lo lejos. 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 Vamos haciendo aquí la palmera Ok Y bueno Vamos a poner aquí el pequeño sol viendo hacia abajo Ok Ahí está Y vamos a poner aquí la firma Vamos a poner un poquito de... Voy a quitarle el tronco La firma en la esquina Cristian Cristian Ahora vamos a quitarle el... Vamos a quitarle el masquine a ver como quedó Proceso final De nuestra pintura La pequeña pintura Una pequeña pintura De 20 por... 15 centímetros Ok 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 Ahora Cuando le hago... Cuando le hago así el borde un poco ancho me gusta... Ahorita me gusta sacarle un poco la palmera, ahorita se la vamos a sacar Ok Ok Esos son... Baby wipes Ok We're gonna do... Vamos a hacer que la... Vamos a sacar mi pincel Vamos a sacar mi pincel Que la cháuja Vamos a sacar mi pincel Aceso a tomar mi pincel Y ya está. 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 Y ya está.